Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a este resumen de lo que vieron en vivo por VamosDeportes.com, Fuerzas Básicas Pumas-Veracruz Sub-20, presentado a ustedes por Runza Autopartes junto a Aldo Medina, ¿cómo estás? Señorón, un placer, un partido donde ambos equipos llegaban de perder por goleadas, el conjunto de Pumas Sub-20 perdió 3-0 ante Tijuana y el conjunto de Veracruz cayó en el Puerto Jarocho 4-0 ante Atlas. En Cantera, en la Ciudad de México, donde Veracruz, el equipo visitante desde muy temprano en el partido, se iban con este grave error de Leonardo Tapia, el arquero de Pumas, Veracruz anotaba 1-0 por parte de Francisco Torres. Sí, o sea, lamentable cómo ataja el esférico al cancerbero, se la come totalmente, un error del portero y bueno, aquí vemos esta joya de Marco García, la baja con la espalda, cede de Taquito y bueno, después el remate por arriba de la portería. Pumas al minuto 24, empataba el partido con gol de Julio Barragán, ahí en un tiro libre, aprovechaba también la confusión de la defensa de Veracruz, bueno, una peinada al segundo poste, muy bien por parte del delantero universitario. Vendría el conjunto de Pumas este disparo, increíble el zapatazo y bueno, se iba el balón por arriba de la portería y después el conjunto del Veracruz estaba marcando la anotación a través de Martín Barra, que cerraba simplemente la pinza con una buena barrida sólida, ahí llegaba a tiempo y solo frente al portero estaba mandando el balón a las redes. Nos íbamos 2-1 al descanso y aquí Veracruz buscaba más, un tiro que se pasaba por encima sin mucho peligro, otra descolgada, 1-1 contra el portero, disparo y muy bien ahora sí Leonardo Tapia para la tajada, se quedaba 2-1 a favor de Veracruz. Veracruz intentaba buscar el tercero, vendría la respuesta de los Pumas, el cabezazo que se iba por arriba de la portería y después mi tigre, iba a venir esta gran jugada, Emanuel Montejano recorta al portero, bueno ya estaba casi vencido pero lo hace de gran manera, la manda a guardar, 3 goles de Emanuel Montejano, un gran torneo con la Sub-20. Está, bueno no debutando pero este es su primer torneo consistentemente con el equipo Sub-20, se cansó de hacer goles en la Sub-17 y ahora lo está haciendo en la Sub-20 también, miren la pausa que se da, espera que se vence al arquero y después donde no había nadie empata el partido 2-2 en el minuto 91. Después del disparo y todavía aquí Edgar Hernández con la tajada, increíble estirada a la del portero, así que se termina el partido, ambos equipos no pudieron lograr su segunda victoria del torneo. Pumas está décimo cuarto con 5 puntos después de 5 jornadas y Veracruz también 5 puntos en décimo tercer lugar. Próxima jornada el conjunto de Pumas visita Morelia y el conjunto de Veracruz recibe a San Luis en duelo, bueno estos no se juegan el descenso porque el descenso depende de la primera división y ya sabemos que el Veracruz no desciende, jamás, jamás desciende, así que no hay problemas. No hay problemas, así es. Pero bueno, gracias por seguirnos aquí en vamosdeportes.com y les recordamos todos los partidos de Pumas, fuerzas básicas, de local, en cantera, se transmiten en vivo por vanosdeportes.com, gracias a la cortesía de Runza Autopartes. La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza Autopartes.